Cuando me despierto, pienso y miro al cielo Y a sentirte lejos, hay que desconsuelo Cuando me despierto, pienso y miro al cielo Y a sentirte lejos, hay que desconsuelo Papi Mira que lindo cielo, mira que luna Dime quisieras tú, ay que fortuna Cuando en mis sueños siento besar su boca Tengo una sensación como me aloca El monstruo y los demás retírense Finjay, Finjay, Finjay Oscar Flores No hay comparación Colombia Mira que lindo cielo, mira que luna Dime quisieras tú, ay que fortuna Cuando en mis sueños siento besar su boca Tengo una sensación como me aloca Cuando me despierto, pienso y miro al cielo Y a sentirte lejos, hay que desconsuelo Cuando me despierto, pienso y miro al cielo Y a sentirte lejos, hay que desconsuelo Y a sentirte lejos, hay que desconsuelo No hay que desconsuelo No hay que desconsuelo No hay que desconsuelo Música Mira que lindo cielo, mira que ludo Dime quisieras tú, ay que fortuna Cuando en mis sueños siento besar tu boca Y tu sensación como me aloca Cuando me despierto, bien si miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Cuando me despierto, bien si miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Música Música Cuando me despierto, bien si miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Cuando me despierto, bien si miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Cuando me despierto, bien si miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Cuando me despierto, bien si miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Cuando me despierto, bien si miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Cuando me despierto, bien si miro al cielo